El actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, se convirtió en una de las figuras políticas más polémicas a nivel nacional e internacional prácticamente desde su llegada a Los Pinos, sin embargo, probablemente una de las situaciones más controversiales desde esos inicios fue la reforma energética. Parametria, casi encuestadora, aplicó un sondeo a algunos votantes después de ejercer su sufragio, y les preguntó qué tanto se sintieron beneficiados o perjudicados por las políticas públicas de Peña Nieto si éstas deberían modificarse o de plano cancelarse. La mayoría de los encuestados, según informa ADN Político, respondió que la reforma educativa, la reforma energética y la de telecomunicaciones fueron perjudiciales en lo personal y para su familia. Sin embargo, fue la reforma energética la que se llevó el premio, pues el 59% de los encuestados aseveraron que no le benefició, e incluso lo perjudicó. En segundo lugar, un 45% de los mexicanos encuestados definió a la reforma educativa como perjudicial, y en tercer lugar se posicionó la de telecomunicaciones. La encuesta de salida de las urnas arrojó un deterioro en la percepción de las reformas, en comparación con los sendeos realizados a principio del sexenio, cuando la mayoría de los mexicanos encuestados tenía la opinión de que la reforma educativa y la de telecomunicaciones traerían beneficios como una mejor educación o tarifas más bajas en telefonía. El mismo medio informa que de 2015 a 2018 creció la proporción de votantes que dijeron que la reforma educativa les había afectado pasó de 23% a 45%. Parametria sostiene que en este periodo no hubo algún evento relevante relacionado con la calidad de la educación en México o algún otro hecho que pueda explicar el cambio de percepción en los mexicanos. Con información de ADN Político Foto, Rodolfo Angulo barra Cuartoscuro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments